¿Ve posible, primero, que Ucrania pueda lanzar una gran contraofensiva contra Rusia? Y, sobre todo, que sea capaz de reclutar ese número de hombres, que hablan los mercenarios de Warner, de prácticamente entre 200 y 400.000 soldados, después ya de que se ha ido casi la mitad de la población de Ucrania y que, bueno, la gente, digamos, disponible que maneje las armas y que esté en una edad adecuada, pues ha muerto ya muchísima, ¿no? Sí, se puede hacer. Se puede hacer cuando se hace una llamada general a la población para entregarse el ejército. En mi país, por ejemplo, se hizo eso. Yo recuerdo el año 1991, en la tormenta del desierto, también hizo una llamada a Sardam Hussein para motivar al pueblo y luchar contra Estados Unidos, o los aliados, los 31 países que atacaron. La coalición. La coalición de los 31 países en Kuwait. Pues se puede hacer cuando hacen una llamada como esta, una llamada general, pues el pueblo tiene la obligación de entregarse desde la edad de 18 años hasta 40. Pues se entregará ahí el ejército y hacen un ejército popular, se llama. No es un ejército oficial. Un ejército... Llamo que son milicias, más que otra cosa. Unas milicias, sí, unas milicias. Ahí le llamamos nosotros un ejército de apoyo popular. ¡Gracias! ¡Gracias!